No creo en tu amor No creo en tus celos No creo en tus lágrimas No creo, no creo, no creo en ti No creo en tus palabras No creo en tus besos No creo en tu ternura No creo, no creo, no creo en ti Y como creo en ti Si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tu no Estás en mi Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada Nada, nada, nada hacia mi El fuego de tus besos Nunca se siente La brisa de tu aliento Suena muy débil La miel de tus labios Simple se ha vuelto Tu cuerpo es de hielo Por hoy sin sentido Como una piedra Tu piel se derrite Pero en otros brazos Cuando te amaba Tan solo jugabas Con mis palabras Y como creo en tus labios Y como creo en ti Si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tu no Estás en mi Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada Nada, nada, nada Hacia mi Y como creo en ti Si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tu no Estás en mi Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada Nada, nada Nada hacia mi Y como creo en ti Si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tu no Estás en mi Y me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada Nada, nada Nada hacia mi Música Música Gracias por ver el video.